Ahora sí, pregunta y respuesta es 3. ¿Dónde quedó la barba, Germán? Te ves extremadamente extraño. ¿Qué progrese el de la Vale? Uy, la Vale. ¿Qué progrese pero que se cuide? ¿Y con respecto a mi barba? Culpa de la Vale. Tarde, pero llegué. Una pregunta. Cuando trato de hacer manual, llevo el cuerpo atrás, hago fuerza, pero mi bici no se levanta. Bueno, la pregunta es, ¿qué puedo estar haciendo mal o si mi bici pesa mucho para mi cuerpo? Les tengo a todos los que me piden tips de técnica una propuesta. A esta altura, sinceramente no puedo responder a todas las preguntas que me llegan sobre técnica real de la bicicleta o tips. Si tienes alguna pregunta o duda, por ejemplo, sobre un bunny hop, toma tu celular, grábate haciendo el bunny hop y envíame ese video a mtvendurochile.com, así se llama. Y yo ahí puedo revisar el video y puedo decirte un par de tips de lo que estás haciendo mal, lo que está haciendo bien, según lo que yo puedo percatarme. De pasada voy a poder ayudarte mucho más porque voy a ver qué es lo que estáis haciendo. Deberían mostrarnos esa White Tea Capra. Esta White Tea Capra es de mi hermano. La tuvo como un año, la usó, le encantó la bicicleta. Yo también la probé y me gustó bastante. Y la está vendiendo en este minuto porque mi hermano está de viaje, así que yo soy el encargado de venderla. Me he demorado bastante. ¿En qué parte del casco llega la cámara? Pucha qué buena, te felicito. Oye, vi todos tus videos, pero sigo sin cachar como Cresta Financias. Como Cresta Te Financias. Entiendo que algunos pisadores, pero te alcanza para vivir. Me imagino que las pegas con la maquinita son pagadas. Mira, acá hay hartas cosas que aclarar. Nos vamos a ir a la profunda. Partamos de atrás para adelante. Las pegas con la mini son pagadas. Cada vez que llega una cotización sobre algún proyecto que se esté haciendo de mountain bike, lo primero es preguntar qué es lo que quieren hacer, dónde está el proyecto, si es espacio público, privado, todo el tema. Si es que es un espacio privado y es un beneficio para una cantidad reducida de personas, ¡se cobra! Si es un espacio semi público, por decirlo de alguna manera, que es un caso que estamos viendo de un colegio. Por ejemplo, con el proyecto El Pump Track del Colegio, es que muchos niños puedan aprender a andar en bicicleta, le agarran el gusto y en el fondo pueden aprender todo lo que yo he aprendido gracias a la bicicleta. Todo lo que nosotros hemos aprendido gracias a la bicicleta, que yo creo que es muchísimo. Volviendo al tema, ese tipo de pegas se hacen con cierto descuento, porque lleva un beneficio más en lo que es comunidad. Ahora proyectos que son 100% públicos, que se tienen los permisos, que hay autorización, en el fondo que van a perdurar en el tiempo y sean públicos, esos son los proyectos... ¿Se va a pagar esta cosa? Esos son los proyectos que estoy tratando de hacer gratis. No pagan ni el petróleo, ni el flete, ni nada. Eso fue lo que pasó en el estadio Lucas Pacheco, es cosa de ir los fines de semana cuando están los chiquillos, la sonrisa, la progresión que tienen todos arriba de la bicicleta, intentando trucos nuevos, enseñándoles a los amigos. Quiero y a esta altura estoy necesitando relacionarme con la gente del canal porque esto es demasiado online y demasiado poco offline. Al final el canal te enseña mountain bike, pero creo que tengo un par de cosas más que enseñar que a la gente les puede ayudar. El tema de los auspiciadores. Cuando partí mi meta era andar en bici gratis. Era que ojalá tener un descuento con la bicicleta y tener servicio técnico y que los repuestos de gaste me los pasen. Era un objetivo bacán, pero era un objetivo solamente para mí. Entonces lo que me pasó fue que, no sé cómo, rápidamente logré esa meta. Y quedé en... ¿Y ahora qué sigue? Lo que ha pasado últimamente con el tema del auspicio ha sido bacán. A las personas que me preguntan cómo pueden conseguir un auspicio, un apoyo, primero que nada les digo que si es que quieren que los apoyen tienen que dar algo a cambio. En el fondo yo con el canal muestro la bicicleta de Matías, muestro los productos Likimoli, grabo con la cámara GoPro, ando los neumáticos, onza, me pongo la ropa fly, me pongo el casco fly o ese casco hermoso. Entonces tú probablemente no entregues plata a cambio, pero tienes que entregar tu tiempo, tu motivación, mostrar las cosas, si te preguntan, explicar, recomendar y aquí con la recomendación viene algo súper importante. Si te va a apoyar una marca, tienes que creer en la marca. Si es que me apoyase Cross Mountain y no me gustasen sus bicicletas, primero sería un hipócrita, segundo un cínico, pasando por mentiroso y una persona que al final se focaliza en que le regalen cosas que... cosas que al final en las que no cree. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Cross Mountain, esa bicicleta tuvo una suerte gigante de que sea lo rica que considero que es. Es una bicicleta que le he recomendado a mi hermano, se le ha recomendado a mi cuñado, se le ha recomendado a mi amigo y cada persona que veo que tiene la bicicleta está contento con la bicicleta, incluyéndome. Bien, recomiendo la bicicleta. Cuando me contactaron para pasarme los neumáticos Onza les dije, no creo en los neumáticos Onza, se lo dije cara de palo. FRC, FRC 120, llévate todas tus cuestiones para la casa y en verdad estos neumáticos no. Lo mismo que los Maxis Exo o Exo TR o Exo TR 3C Max Terra. Son neumáticos que a mí no me sirven. Para mi estilo de andar si le entran una curva fuerte sé que esos neumáticos no me van a aguantar. Aún así, en ese momento estaba iluminado y abriendo mi mente a nuevas cosas. Así que le dije compadre, mándame una lista y vi los EDC. Me pasó los EDC y le dije, lo más probable es que te los devuelva, pero no te voy a decir que no antes de tiempo y si no me gustan, no perdí nada porque te los voy a devolver y los van a tener tus correos para poder ocuparlos. ¿Qué pasó? Los neumáticos me encantaron, los ocupo, los recomiendo. Mi hermano los tiene puestos ahora. Nuevamente, creo en el producto, lo recomiendo y así en general con cada marca. Volviendo al tema, segundo, cree en las personas que están detrás del producto. Si al final tenés que estar llamándolos todos los días para que al año te pasen con suerte una camarita o un pin para los pedales o cualquier cosa, no hay un feedback. Básicamente significa que los que te están apoyando quieren gastar en ti el mínimo y sacar el máximo provecho. No hay una relación sana tampoco. Y tercero, que creo que ya es lo más importante, es que lo que sea que vayas a hacer para que te auspician, te tiene que gustar. O te tiene que apasionar correr o te tiene que apasionar tirarte saltos mutantes y ojalá te mantengas y ojalá no estés lesionado mucho tiempo, porque pasa. O si vayas a poner un canal en YouTube, haz un tema, un tópico que te apasione, que te encante y que probablemente lo hagáis a pesar de que no te den nada. Esos son mis festecias. Ah, y el cómo cresta te financias. No me gasto mi plata en weas. Ahora estoy trabajando en la mini y parece que la cosa va bien. Tengo planes para el futuro, entonces estoy tranquilo. Sé que estoy viviendo entre comillas al mínimo hora, pero creo que el día de mañana pueden salir proyectos entretenidos para todos. Y esos proyectos, la idea es que generen mucho, generen poco, se reinvierta, para poder ir generando más proyectos y tirar para arriba lo que es el mountain bike. Y más importante, que es parte de mi causa, es tener espacios para compartir con la gente, para poder enseñarles más cosas que no solamente sea mountain bike. Ya, me estoy yendo en la bola. ¿Dónde está tu SNAP 2017? Jaja, saludo máquina. Matías, mándame un vídeo para responder esa pregunta, por favor. Un saludo a Matías y a Diego que se portan la raja conmigo, los cabecillas de Cross Mountain. Hermano, estás patrocinado, con esta audiencia y tu estilo te ganaría un patrocinio de marcas. De nuevo, puede llegar cualquier marca a ofrecerte cualquier cosa, pero si veís que el producto no te gusta o que el tipo que está detrás de esta marca no rema para tu mismo lado, te recomiendo que no hagáis nada. Está lleno de gente que a mí me auspician. ¿Qué te pasan? Me pasan dos chubis y una caja de Chocapic para el año. No es sostenible. Sigue haciendo lo que hacen, man. Deberías considerar abrir una cuenta en Patreon y poder apoyarte y hacer un negocio sustentable de este canal. Por cierto, me sigues debiendo un tutorial del Bike Repair Stand. Saludos desde México, ánimo. Chomps, loco. La verdad es que no conocía las cuentas tipo Patreon o Indiegogo. Estuve averiguando un poco el tema y encuentro que es bacán, pero es súper delicado, así que quiero tratar de hacer las cosas bien y que tengan claro más o menos para dónde va el canal. Porque si fuese yo, personalmente no apoyaría algo si es que el tipo que lo está haciendo no tiene claro qué es lo que quiere. ¿Me podés saludar? Me piden en muchos comentarios o me mandan algunos mensajes que me piden saludos para bastantes personas. La idea de los videos es que sean dinámicos, sean rápidos, sean entretenidos, te enganche la historia que estoy contando. Y si yo en un segmento del video me pongo a decir, saludos pa' Juanito, saludos pa' La Yola, saludos pa' Manuel, saludos pa' Francisco, saludos pa' Joaquín, saludos pa' Gizzy Brick, quítalo Aranda, Joaquín Ruiz, saludos pa... ¿Me entienden o no? No funciona. Germán, el audio de la Giro 5 está muy mal, se escucha tapado. Creo, 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 espero, por favor, pido haber solucionado el problema. Resulta, esto es muy loco lo que les voy a contar. Pero tengo una prueba. La voy a poner, me veo ridículo, se van a reír de mí, pero GoPro. Esta es la GoPro Con carcasa Sin la tapa Cuando me llegó la GoPro dije Estaba la tapita de los conectores para cargar la cámara Dije, oh filete, tapita afuera Le saqué la tapa La usé así siempre Y pareciera que esa tapa con el audio hace algo mágico Por suerte la guardé y la tenía Y ahora se la puse Así que en los próximos videos A partir del martes Voy a estar ocupando la cámara con la Topita Y el audio se debería escuchar mejor Porque pareciera que Algo que afecta mucho la cámara es la carcasa En fin Pretendo solucionarlo Pretendemos de hecho solucionarlo Porque estamos con GoPro ahí en conversaciones ¿Eso es todo? No, debería haber sacado más preguntas Oh, eran súper pocas Ah, acá hay más Cachada Había sacado un par más Del YouTube Toda esta Pum Ahora se me confundieron Un video recopado Ver cómo chequear la pista y los saltos me ayuda mucho Lo primero no hacerse daño Y luego todo lo demás Una broso bro Totalmente de acuerdo En que no hay que hacerse daño Y hay que pensar bien las cosas que uno va a hacer Normalmente cuando me pasa que pienso harto un salto Lo grabo Y lo pongo en el video Porque cuando uno ve videos clásicos de Aaron Wynn Brandon Semenac Darren Berklo Todas las súper estrellas Son profesionales Lo hacen al toque No tienen criterio Pero la idea es mantenerse andando Para eso hay que mantenerse sano Y para eso hay que meter la cabeza Hay que ver el salto En el tutorial de cortados creo que puse una parte bien buena de eso Y ya que uno no puede hacer pruebas O arrepentirse a último minuto Tenemos que estar confiados Pero hay que verlo Hay que mentalizarlo Hay que estar confiado Decidido Y ya después de eso Hay que hacerlo con el mayor cuidado posible Para que ojalá las cosas no salgan mal Así que Gracias por decirme eso Porque De repente encuentro fome Ver como alguien piensa Si se va a tirar un salto o no Pero yo creo que alguno le puede ayudar Gracias Redwood Oye Germán ¿Por qué no le pones discos de 180 a la bici de la Vale? Para que frene mejor Saludos desde Argentina Hace rato que te sigo Gracias Maxi por seguirme La bici de la Vale En realidad adelante tiene un disco de 180 Y atrás tiene uno de 160 Si le quisiésemos hacer un upgrade De repente podríamos gastar plata En ponerle uno de 203 adelante Y pasarle 180 para atrás Y comprar un adaptador nuevo Pero ¿Se justifica? Esa es la bicicleta Con la que empezó la Vale Y La idea es que Aprenda Ya aprendió Ahora estoy con una idea loca Que no le voy a contar Porque Si no la Vale También se va a entrar Pero de repente Cambiándole piezas A una bicicleta Que ya es funcional Siento que va un poquito Gastar la plata Porque la tienes Nada más que por eso Piensa Si no tuvieses la plata Para cambiar el rotor de disco ¿Estaríais pensando En cambiar un rotor de disco? ¿Te va a hacer la diferencia? ¿Vale la pena Trabajar todo ese tiempo Para cambiarlo por un disco? Es tu elección El mensaje es Piensa bien En lo que te va a gastar la plata Porque la plata se va así Hola Germán ¿Sabes de alguien que haga sendero En su defecto Asesore la construcción de uno? Este pechito Tengo un grupo de amigos Que hace senderos a pala Que te los podría recomendar Me tengo que conseguir el contacto Porque fui tan tonto Que cuando los conocí No se los pedí O si ya quieres meter máquinas Cuéntame Y podemos hacer algo con la mini Cuando quieras hacer un sendero Mejor llama a Germán O escríbeme a A mtendurochila Arredo de gmail.com Se acabó el spam Ah pero entonces Cómo tienes tantas tomas De tu bajada Viña del mar Ah Él me había preguntado Cuántas cámaras ocupadas Resulta que Por lo general Ocupo solamente La GoPro acá en la frente O en el pecho Pero ese día Cuando ando con amigos De repente se motivan Sacan el celular Y me graban Algunos segmentos Y cuando eso pasa Suelo pedirles Porfa Pásame la toma Para complementarla en el video Así que me la mandan De repente por Whatsapp O de repente al mail Y otra cosa que ocurre Que es bien chistosa Es que Las personas de repente Me piden fotos Aún no me acostumbro mucho Pero ya No quedo como choqueado Y digo como Ya bueno compadre Obvio Y a esas personas Les pido que de repente Si es que pueden Después me etiqueten Para que yo tenga la foto Para poner en el video Como el Se entiende Voy a poner un ejemplo acá Uno, dos, tres Y eso es todo Creo que el primer Pregunta y respuesta Es que me deja realmente feliz Porque estoy tratando De meter un poco De los temas que yo conozco Y dar consejos en base a eso Para que quizás Alguien que me crea lo que digo Pueda tomar una mejor decisión Con respecto a algún ámbito De su vida No me quise meter En lo que es la alimentación Porque es un tema delicado Y no ha sido fácil Pero Más adelante De todas maneras Voy a ver ese ámbito Porque creo que Lo más peligroso De lo que hago Con mi dieta Es que nadie Lo conozca Y siento que puede ayudar A muchas personas En sus problemas A nivel físico Y psicológico Es brigio Yo no tenía idea De nada de esto Y lo he aprendido Todo sobre la marcha Y he visto Cómo le ha funcionado A otras personas Y me estoy yendo del tema Si te gustó este video Dame un like Si tienes algún amigo Al que le pueda servir esto Compártelo Me ayudáis muchísimo con eso Así somos cada día más Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos De Lo que venga Nos vemos en el cerro Oh que qué contento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!